¿Por qué hablamos siempre de encuentros? Porque nunca es igual. Porque cada encuentro te transforma, te hace mejor. No importa de qué encuentro se trate. Uno llega siendo uno y sale siendo uno más el otro. Un encuentro puede ser un beso, una revelación, o la noche de tu vida. ¿Una pelea? Sí, puede ser. También es un encuentro, pero también lo es una reconciliación. Porque si algo de lindo tienen los encuentros, es que podemos saber dónde empiezan. Pero nunca dónde terminan. Ahí está la magia. Ahí está el famoso sabor del que te hablamos siempre. Nos encontramos por ahí. Bueno, Fede, te elegimos como el jugador Quilmes de la fecha. Así que, felicitaciones por este gran triunfo aquí en Barrios Garden. Bueno, muchas gracias. Me parece que el punto estuvo joven. Me parece que anduvimos mucho mejor que ellos. Y bueno, ya ahí se abrió el esfuerzo para los que fueran los puntos. Es un partido muy cerrado. El que se equivoca menos pierde. Y bueno, por suerte pudimos sacar una victoria de acá. Me da la sensación de que nunca estuvo en peligro el resultado a favor de ustedes, Diego, ¿no? Sí, como te dijo, me parece que hubo... O sea, estuvimos muy bien en los favor y eso, en las series, en las formaciones fijas. Bueno, más de la vez que vamos online, estuvimos muy bien, bastante regulares. Eso nos dio tranquilidad y bueno, cada uno cumplió su función. El rol que tiene que cumplir dentro de la cancha y bueno, nos fue bien. Nico, en lo personal, digamos, te elegí porque también fuiste clave en el manejo de la pelota a la hora de generar juego con tus backs y también jugar tácticamente, sumaste con el pie. Es un jockey que creo que depende de lo que debe hacer cada uno bien, ¿no? Y como te decía antes, eso es una equipo que o podemos ver con el peor o va a ganar el mejor. Me parece que estamos entendiendo cuál es la función de cada uno. Y bueno, eso no está de a poco está dando su fluto. Una equipo que está en pleno recambio en el pasar de los años. Y bueno, se ganan del chico que ya tiene un par de años primeras, se van a mover un par de años de juego y lo que es el roce de la primera corda, que la verdad, bueno, es que es un nivel bastante alto. Bueno, de a poco vamos haciendo lo que nos piden los entrenadores. Bueno, muchas gracias y feliz.